Voy a llamar a Lely primero. Desde este teléfono. A ver. Y ahora llamamos al catedrático. Lely, ¿quién es nuestro invitado? A ver, cuéntame. No pregunto, lo primero. Dime. ¿No me puedes dejar en el string ya? Sí, te puedo. ¿No te sigo más cómodo? Sí. Perfecto, vale, vale. Perfecto. Lo único, tengo que quitar el sonido de... No, pero no puede ser porque si no, no te oiría él. Es la movida por no estar él. Pero no pasa nada. Te escuchan por teléfono y se te ve por la cámara. Así que genial, no te preocupes. Es que por eso tenía que ser por teléfono. Es como lo de Amador que decíamos una vez, ¿te acuerdas? Vale, vale. Pero, pero mira, así te... Uy, pero se escucha eco, no sé por qué. Espera, porque tengo el string ya. Espera que le quito el sonido. Vale, vale. Pues solo por teléfono. Vale, perfecto. Entonces, ¿cómo lo ponemos? A ver, ¿así me oyes bien? Sí, estoy intentando disimular el ojo, pero va a ser imposible. Bueno, vamos a llamar a Cristóbal, ¿vale? Vale. A ver. Pero dime, ¿quién es Cristóbal? Que la gente lo sepa. Ya lo he dicho antes, al principio, Cristóbal Molina Navarrete, lo podéis buscar además cualquiera en internet. Es catedrático de Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad de Jaén y es un experto en riesgos psicosociales, en la prevención de riesgos psicosociales. Vale, ya estoy llamando, ¿eh? El móvil, no solo el móvil. Ay, madre de ese, que no hablo con él. A ver que lo coja. Buzón movilizar. Espérate, espérate. Empezamos mal, ¿eh? Esto es con cosas del directo. Nada, esperamos un minutito, que seguro que estará esperando... Como llamamos el 29, igual está desde el último minuto y tal. Pero... Entonces, bueno, como digo, es una de las personas que yo conozco que más ha divulgado el tema del acoso en todo el mundo. Ya te digo, no solamente en España, yo sé que viaja, que da conferencias. Recientemente creo que ha estado también en Argentina. Le llaman para hacer muchísimos congresos y me estoy oyendo yo. Vaya. No sé por qué me... Quita todo el stringer, como si fuera una llamada al teléfono, ¿vale? Voy a intentar llamar otra vez. Espera, Cristóbal. A ver, a ver que me haya confundido algo. A ver. Buenas noches, Cristóbal. ¿Qué tal? Hola. Hola. Nada, bien, pendiente. Estábamos ahí con Lely en la otra línea, que solo tiene buenas palabras para ti. Bueno, sí, sí. Nos conocemos de hace mucho tiempo. Es más razones de amistad que objetivas. Pero bueno, siempre se lo agradezco, por supuesto. Cristóbal. Hola. ¿Qué tal? Mi profesor, amigo, de todo. De verdad. Lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que he conocido yo en mi vida. Y desde hace más de 20 años me autocalifiqué como su fan número uno. Y eso no me lo quita nadie. Bueno, si ya sabes que ese reconocimiento lo tienes ahí, es un título vitalicio. Bueno, mira, yo contacté contigo porque estamos últimamente, hay muchísima controversia con el tema de lo que realmente es acoso laboral. Entonces, como aquí en este canal, principalmente, como ya te expliqué, hay una lucha constante contra la telebasura, pues se analizan y comentamos desde programas a personajes a todo tipo de contenidos de televisión, sobre todo cuando luchamos para que se erradiquen. Y sobre todo se erradiquen ciertos comportamientos que está habiendo en empresas importantes, en canales importantes. Y, bueno, ha habido mucha controversia respecto a una trabajadora y a las empresas en las que podría participar, podría trabajar una de las empresas. Entonces, hay una cosa que principalmente nos preocupa, saber cómo una trabajadora puede sufrir acoso laboral cuando trabaja en una productora que está participada de alguna manera por la cadena frente a otras personas que trabajan en otra productora que también tienen su trabajo en las mismas instalaciones de la cadena. Es decir, dos productoras independientes, que nada tienen que ver la una con la otra, cómo puede una persona sufrir acoso si trabaja en una productora por parte de otra persona que trabaja en otra productora. Aunque ambas, aunque ambas su centro de trabajo, sean las instalaciones de lo que es la cadena en sí, Mediaset. Estamos hablando de Telecinco, ¿vale? Entonces, necesitaríamos que de alguna manera explicadas con claridad qué es lo que es el acoso, qué requisitos se necesitan para que se denomine acoso y qué posibles consecuencias puede tener. Y al mismo tiempo, qué dos vías, aunque ya lo hemos comentado anteriormente, que se puede optar por la vía laboral, que es la que yo siempre he seguido y contigo a la cabeza, y la vía penal, que era la que defendía en su día, María José Blanco Barea y su marido, ya no me acuerdo cómo se llama, Pereda. Javier López Parada, disculpa, es que ando fatal de la voz. No, mujer, además que tienes una memoria, yo sí me acuerdo, mira, ahora está de magistrado en la sala, está en Madrid, de magistrado en la sala ahora Javier López Parada, pero tiene una memoria fantástica. Sí, 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 está en la sala. Pero la sala de lo social, bueno, ha ido bailando, va de un lado a otro, estuvo en León, luego ha ido en Madrid, luego, en fin, está itinerante, ¿no? Pero sí, sí, sí. Claro, es que yo formé parte del grupo de las barricadas cuando, al principio de la lucha, para que se considerase delito el móvil. Bueno, ya sabes que después sí, 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 además, mira, en 2021 salió una sentencia muy interesante de condena, mira, el ponente era Marchena, Manuel Marchena, el presidente de la sala penal, como sabéis, y este hombre sale mucho en televisión. Sí, sí, sí. Genera muchas frustraciones, ¿no? Muchas frustraciones. Pero en lo penal, ¿sólo se puede, en casos personales, a usted una persona en concreto, cuando hablamos de acoso laboral? Bueno, pero también la empresa, la empresa es responsable, puede llevar tanto a la persona directamente acosadora o personas acosadoras, como a la empresa, porque la empresa puede tener responsabilidades por negligencia, ¿no?, por facilitar o tolerar, y en cualquier caso también las responsabilidades civiles correspondientes, ¿no?, normalmente se lleva la empresa, no solo a las personas físicas, ¿verdad?, que cuando uno quiere actuar más directamente contra la persona o personas acosadoras, suele ir más por la vía penal. Cuando tienes más interés en que se corrijan las situaciones, en que, bueno, pues haya una situación reparadora, ¿no?, se va más por la vía laboral porque ahí concierne directamente a la empresa, ¿no?, que es la que en última instancia va a tener mecanismos para corregirlo. Si ya estás en una situación muy avanzada de, bueno, pues de un acoso muy, bueno, prolongado, ya muy consumado, la gente suele querer ir por la vía penal. Ahora, ya digo que la vía penal genera mucha frustración. La pregunta que tenemos en mente, sobre todo, es si el acoso laboral, o sea, la definición de acoso laboral, yo creo que lo tenemos bastante claro nosotros, ¿no?, pero el público igual no. ¿El acoso laboral se puede considerar así si es casos sucedidos en un mes concreto, dos meses concretos, o es necesario...? No, 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 eso ya no fue, no, eso es una cosa, eso ya pasó. Mira, pues es que como ya llevo 20 años en esta historia, ya sabes que de la acoso moral se llevó pues desde 2003, que fue la primera sentencia. No, vamos a ver, eso fue un error que hubo porque uno de los psicólogos pues más conocidos en esta materia que es Henry Leymah. Henry Leymah era un psicólogo clínico y entonces, a efecto de objetivar, claro, cuando no se conocía, hay que entender que esto es de los años 80, claro, cuando no se conocía estas situaciones, él necesitaba objetivar, establecer conductas o pautas que fueran más o menos normalizables y entonces introdujo una pauta, ¿no? Y la pauta es que los procesos tendrían que ser, lo fijo, por periodos semanales y como mínimo seis meses, ¿no? Pero eso de la frecuencia, yo he conocido sentencias donde se dan acosos que se producen en muy poquito tiempo y otras que existiendo ahí una lluvia fina no se caracterizan como acoso. Bueno, lo importante del acoso es que sea una conducta reiterada. Hablamos de acoso moral en el trabajo, ¿eh? No de acoso sexual en el trabajo, en cuyo caso puede ser un solo comportamiento. El acoso moral en el trabajo, primer elemento característico, tiene que haber reiteración en el tiempo. Lo que se conoce con la lluvia fina, ¿no? Es decir, el estar, ¿no? Con cierta frecuencia, pero no está establecido. Ni todos los días una vez, ni todas las semanas una vez, no. Que haya una cierta reiteración. Hombre, si ocurre una vez y luego a los seis años otra, eso tampoco, ¿no? Porque se diluye ahí lo que se llama el plan sistemático, ¿no? Entonces, primera idea importante para diferenciarlo de otras situaciones, ¿no? Como son, por ejemplo, las situaciones de estrés, los conflictos interpersonales, las situaciones de burnout, ¿no? Donde la gente, pues, está muy quemada porque no encuentra respuesta en su empresa o porque tiene, pues, personas que no saben gestionar un equipo. En fin, es que en las empresas hay muchos problemas de este tipo. La toxicidad psicosocial es una cosa y el acoso moral es otra porque es una conducta muy grave, ¿no? Por tanto, esto explica el por qué hay tanta frustración a la hora de la lucha contra el acoso moral, ¿no? Porque la gente lo que está es muy molesta, la gente está muy incómoda, la gente, pues, no encuentra, ¿no? Las personas no encuentran satisfacción en su trabajo. Hay muchas personas que no saben liderar equipos y eso genera un extraordinario malestar. Lo que pasa es que antes se explicaba que el acoso laboral, Lely, si digo alguna barbaridad que hace ya tiempo de mi carrera, me lo dices, ¿eh? Yo soy grado social, pero de 2005. Pero antes el acoso laboral se vendía como que tenía que ser o ascendente o descendente o la misma línea, ¿no? Pero es lo que decía antes Lely, como hay tantas formas de empresas, hay tantas formas, yo qué sé, ¿se puede considerar acoso laboral entre matrices subcontratadas de una empresa principal? Sí, 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 sí. Mira, si el problema no... De hecho, hay varios supuestos. Todas esas situaciones se han dado. Los primeros que se dieron son por... Se suelen dar siempre en relaciones que se llaman triangulares. Tú sabes que hoy en día las empresas tienen muchas relaciones, muchos contratos, ¿no? Me estabais explicando que trabajan en un centro. Por cierto, el sector de comunicación es uno de los ámbitos con mayor prevalencia de acoso profesional. O sea, que a mí no me extraña que me contéis casos de ese tipo porque es verdad que el acoso se da en todos los sectores, ¿de acuerdo? En los sectores profesionales o económicos, pero hay unos más característicos, igual que, por ejemplo, el Barnau, el síndrome del quemado, se da más en el sector de la ecuación, en el sector sanitario, en el sector de residencias. Entonces, pues el acoso moral se da con cierta, bueno, pues con cierta intensidad y prevalencia en sectores como el de las comunicaciones. Lo importante en la conducta, claro que se puede dar justamente, pues si tú tienes a personas que coinciden, me habéis dicho, en un mismo establecimiento, en una misma sede, aunque procedan de empresas distintas, la situación de acoso se produce. Como he dicho ahí, alguna condena, incluso que ha llegado al Tribunal Constitucional, donde el acoso procedía de una tercera empresa. Eso no diluye. Aquí el problema está en quién es el empresario responsable. Pero cuando hay varias personas que trabajan en un mismo centro de distintas empresas, como sabéis, tiene que haber coordinación de medidas de seguridad salud en el trabajo, artículo 24 de la Ley de Prevención de Ríos Laborales. Porque normalmente esto se ve en las obras, ¿no? La gente esto lo entiende, ¿no? En una obra cuántas empresas hay, ¿no? Digo, que parece un poco sorprendente. Que diga, oye, pero puede haber una situación de acoso cuando no son de la misma empresa. Sin ningún problema, porque justamente es que hoy en día las actividades se hacen con distintas empresas, en un mismo establecimiento, en un mismo edificio. Concurren trabajadoras, trabajadores de muchas empresas. Claro, la cuestión aquí es decir, bueno, ¿y quién tiene la obligación de prevenir, no? Claro, y aquí entonces ya, como digo, viene el artículo 24 de la Ley de Prevención. Claro, primero es la empresa principal, ¿no? Lo que tú has llamado matriz, ¿no? La empresa principal, es decir, la empresa cliente. A partir de ahí, cada una de esas empresas tiene que tener un protocolo de prevención. Bueno, quiero recordar que, vamos a ver, en nuestra legislación no es obligatorio. Sí lo es para el acoso sexual o el acoso por razón de sexo, pero lamentablemente a día de hoy todavía no es obligatorio que para el acoso moral tenga que haber un protocolo. Ya casi todas las empresas lo tienen, o muchas empresas lo tienen, pero en otras no, ¿no? Y este es un problema. Es que muchas empresas ahora venden el protocolo de igualdad y casi nunca se cumple, ¿verdad, Lely? Que es una cosa que hemos comentado en privado. Y una cosa, ¿qué diferencia hay entre un acoso laboral y un acoso mediático? Por ejemplo, en los medios de comunicación. Porque, claro, acoso laboral se entiende que es de un trabajador y tal, ¿no? Pero cuando ese trabajador lo hace públicamente a través de medios de comunicación, en plan, exigiendo el despido o tú no haces nada. O redes sociales. Sí, o redes sociales. Claro, vamos a ver. Sí, lógicamente, acoso laboral es por el medio en el que se produce, el entorno en el que se produce, de la misma manera que hay, por ejemplo, que ahora se ha puesto también muy de actualidad. Y, de hecho, hay ya un par de condenas. El acoso telefónico, ¿no? Estas entidades que llaman y llaman y llaman a una persona, ¿no? O bien para que cambie de teléfono o bien para que tenga. Eso existe y ya, de hecho, hay varias condenas. Vamos a ver. El acoso es todo proceso, toda conducta que genere un entorno intimidatorio o hostil, de manera reiterada en el tiempo. Esa es una definición sencilla. ¿Para qué? Con distintas finalidades. Bien para alterar el equilibrio psíquico de una persona, bien para promover que se vaya, bien para fastidiarlo sin más, ¿no? Cuando lo apellidamos, cuando lo llamamos laboral, porque es por el entorno en el que se produce. Por ejemplo, me ha dicho, ¿cuál es el acoso mediático? Cuando se produce en un entorno, como decía Lely, de las redes sociales, medios de comunicación. Por ejemplo, uno de los tipos de acoso que están creciendo. También, de hecho, hace un par de semanas veía una sentencia del Tribunal Superior Justicia de Madrid del acoso cibernético. Acoso cibernético, de hecho, por ejemplo, en Navidades y tal, es decir, en estas fechas sí un poco propicia, que la gente está un poco más contenta de lo debido. Y empiezas a mandarle, ¿no?, a compañeras. Normalmente, antes me preguntabas, ¿no?, entre el acoso si es horizontal, vertical. Curiosamente, los que se hacen con las nuevas tecnologías suelen ser acosos horizontales entre compañeros. Está proliferando mucho los acosos horizontales cuando se hace a través de las nuevas tecnologías. Pues eso me recuerda mucho a mi mundo de YouTube, porque tenemos aquí que todos somos autónomos y cuando creces mucho van a por ti. Es una cosa que funciona mucho así. Que yo no sé si eso sería acoso laboral o acoso mediático, pero bueno, eso es un tema... Bueno, vamos a ver. Mira, tengo una compañera, una catedrática de Derecho al Trabajo, que me pregunta siempre por el tema. Entre los autónomos también se puede producir el acoso. Es verdad que hay muy poquitas sentencias. Este es un tema, bueno, más difícil de probar. A ver, siempre se ha dicho que en una situación de acoso se da entre personas que hay una relación de poder. Se supone que entre autónomos tenéis un margen de poder o un control del espacio similar. Pero también hay una cosa, por ejemplo, claro, los que estáis en redes, el poder mediático, la influencia, quien tenga más YouTubers, quien tenga más seguidores, puede tener una capacidad de control de llegar a un espacio que genere, que movilice. En fin, esta idea, aunque la manada sea un concepto que se utiliza a otros efectos, la idea de la cosa viene de esto, ¿no? Es decir, tú movilizas a un grupo de gente contra una persona que te molesta porque te resulta extraño o porque te resulta que resalta cuando tú no quieres que resalte, por lo que sea, ¿no? Por lo tanto, no te extrañes, ¿no? Sí que es un mundo... Sí que viví en un mundo muy proclive para eso, ¿no? Donde funcionan colectivos y masas orientadas en una determinada dirección. Y una cosa que, antes de que me pregunte Lely algo, que fijo que tendrá una pregunta importante, cuando la otra parte que se siente acosada hace lo mismo, o sea, ataca, expone... Entra en el juego del acoso, acosando también. ¿Ahí se cambian un poco las reglas? ¿Pierdes la razón jurídicamente si te defiendes de la misma manera que te atacan? Bueno, sí, lo vamos a ver. Lógicamente, ¿no? Vamos a ver, lógicamente. Que alguien sufra... Cuando hablamos de una cosa moral, por eso, cuando Lely me preguntaba, vamos a ver, acoso moral es una cosa... El acoso moral, como vemos, es un delito. O, cuando menos, un incumplimiento muy grave, ¿no?, de las normas laborales. Por tanto, estamos ante situaciones más extremas. Aun en esas situaciones, no justifica que tú, en lo de ojo por ojo, diente por diente, no puede estar justificado en una sociedad civilizada. Eso nunca. Vale, Lely. Por tanto, si efectivamente... No, de sí, sí. No, digo, si... Porque esto también se da, vamos, ya te digo, que son muchos años estudiando estos temas y, claro, aunque yo no ejerzo actividad profesional, abogacía, pero he visto centenares de casos, ¿no? Vamos a ver, muchas veces, de hecho, a veces ocurre, hay quien denuncia, ¿no? Esto... Bueno, te podría contar muchos casos donde es una persona que denuncia que es acosada y cuando tú inicias, la empresa está obligada, lógicamente, a abrir un expediente de investigación, descubres que no es la persona acosada, sino la acosadora. Esto ha ocurrido en varias universidades. Sí, sí, claro, porque... Y te das cuenta, por ejemplo, una, no sé, una organización, un departamento, un servicio que no funciona, en el que hay un conflicto interpersonal donde una persona se siente acosada y tú te das cuenta que en ese servicio o bien hay alguna persona de baja o bien hay gente que se calla, ¿no? Porque hay gente muy prudente, muy tímida, que no tiene capacidad para denunciar y lo vive en silencio. Cuando se abre ese proceso, sí, sí, sí que en más de una ocasión quien va de víctima se convierte realmente en el victimario, ¿no? No es lo más frecuente, ¿no? No es lo más frecuente, pero tampoco es inusual, ¿no? Por tanto, la defensa frente a la acosa tiene que ser civilizada y civilizada es abrir los protocolos de prevención de riesgos y si no existe, y si no existe, que puede que no exista, denuncia la inspección de trabajo. En situaciones muy graves, en situaciones ya muy, donde la gente está muy consumada en esa situación, bueno, pues denuncia ante la fiscalía, pero yo recomendaría siempre la vía interna, la vía interna de la empresa, vía representante sindical, vía inspección de trabajo, vía protocolo, esa vía suele ser y hacerlo lo antes posible. Es lo que decía Lely aquí en muchos directos, es que verás, una de las personas que estamos muchas veces comentando, en vez de hacer eso, lo hace a través de las redes sociales, señalando nombres y tal, y nosotros pensamos que es muy contraproducente hacer eso, porque la otra persona vendrá con testigos, vendrá con pruebas de que tú estás participando también en un poco en una guerra, ¿no? Que bueno, Lely, antes de nada, decir que hay unas preguntas del público y preguntas sobre todo si para estas cosas valen testigos, si sirven grabaciones. Sí, 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 claro, vamos a ver, sí, bueno, es muy interesante lo que me contáis, pero hay que tener cuidado, ya te digo que con menos tanto tiempo tendría que contaros de todo lo que me vas diciendo. Mira, hay varias sentencias donde, por ejemplo, este tipo de situaciones, ¿no? Una persona denuncia en un supermercado, en una candela de supermercados muy conocido, que me voy a ahorrar el nombre, pero es muy conocida. Una jefa, una jefa, gerente de una de las, bueno, pues una de las tiendas, denuncia, ¿no? Denuncia a una representante sindical por acoso. ¿Qué hace esta representante sindical? Esta representante sindical, entonces, denuncia a su vez, ¿no? Presión por parte de la gerente y lo saca en medios de comunicación, en redes sociales. Hoy en día, esto se hace, lamentablemente, porque esto distorsiona. Primero, puedes entrar en problemas de protección de datos, primera cuestión, con lo cual, puedes entrar en invasión de un derecho fundamental de otras personas, tema muy delicado, jodido diría, pero, en fin, muy delicado. Y, además, puedes entrar en algo que has comentado, que una situación, efectivamente, en la que llevas razón, la puedes perder porque se convierta en una guerra, en un conflicto interpersonal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? La sentencia terminó diciendo que, en ese caso, había un conflicto interpersonal, que es obvio que estaba generando malestar en las dos personas, por tanto, ya le estaba afectando la salud, pero que ahí no había ninguna situación de acoso porque, en realidad, era un, un tú a tú, Es decir, era una campaña mediática de unos contra otros y, al final, aquello, pues, terminó eso con un conflicto interpersonal y nada, no hubo ni situación de acoso ni nada. Esos son conflictos laborales. Es justo, es justo lo que le iba a preguntar, que yo, desde el principio, en este caso, he dicho que no era acoso, que era un conflicto laboral entre personajes, entre personajes. Eso es lo que dije y me mantengo cada... Y ahora ya lo acabas de ratificar. No sabes la alegría que me das, que las enseñanzas me sirvieron de algo, aunque llevo años que estoy alejada del tema. Es que la verdad que Cristóbal habla muy claro y estaríamos hablando con él toda la noche. Le dijimos 15 minutos y ya estamos abusando un poco. Pero, Lely, ¿tienes alguna pregunta? No, no, dejo que le pregunte y yo tengo posibilidades. Aquí también me están preguntando la gente. Dejo que le pregunte la gente que le ha preguntado en el chat. Sí, la gente me pregunta si un testigo de un acoso... ¿Puedes aguantar un poquito más? Si el testigo de un acoso laboral puede denunciar, si una tercera persona puede denunciar acoso laboral. Sí, sí, vamos a ver, antes me preguntaba porque esto es importante, ¿no? Cuando yo empecé en esto, bueno, y Lely también, la gente decía, bueno, esto, claro, la idea del acoso, ¿por qué triunfa un acoso? Un acoso triunfa cuando se mantiene en silencio, ¿vale? Porque entonces es el poder de una persona contra el silencio de personas que normalmente tienen menos capacidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Empezar a evidenciarlo, dejar huella, ¿no? Y por tanto, testimonios, que es difícil porque normalmente la gente no quiere testificar. Grabaciones. Esto es muy importante. Las grabaciones ya hay decenas de sentencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, que lo aceptan. Porque no estás vulnerando derechos de otro, porque puesto que son temas, son conversaciones en las que tú entras, eso se hace en lugares públicos, claro, no en lugares privados, ¿no? Pero esto, si hablamos de acoso en el trabajo, lo se suele hacer en establecimientos profesionales, es decir, por tanto, ahí no puede haber vulneración de derechos. y luego me decís, claro que se puede denunciar de hecho, el acoso es un delito perseguible de oficio, porque es un delito, es un delito grave. El bien jurídico protegido. Claro, sí, es un derecho fundamental que es la integridad moral. Es cierto que el artículo 173 del Código Penal, que ha sufrido alguna reforma, además, recientemente, exige una especial gravedad, ¿no? Este es el problema del acoso penal, que exige una especial gravedad. Pero, claro, las conductas de acoso no solo se pueden, sino que se deben. Por eso es importante que las empresas, ahora, por ejemplo, se está tramitando una directiva comunitaria, que ya deberíamos haber transpuesto, pero bueno, ahí estamos, una directiva comunitaria sobre denuncias, denuncias de las personas trabajadoras que conozcan, ¿no? Alguna situación anómala, irregular dentro de las empresas. El acoso moral entra dentro, es decir, vamos a tener, digo vamos a tener porque está en el Congreso, ya lo aprobó el Congreso, pero está en el Senado y yo creo que debe faltarle ya muy poquito. La directiva del 2019 tuvimos que tenerla aprobada en junio del 22, pero bueno, en este país ya se sabe que, bueno, vamos lento, pero bueno, ahí vamos, ¿no? En breve, en cualquier caso, que es el mensaje que quiero lanzar, va a haber un instrumento más sólido, más reforzado para denunciar, ¿no? Que no exista ahora, es decir, nuestro ordenamiento admite esas posibilidades, ¿vale? Que nadie diga, boh, pues no dice este hombre que están en ello pero que todavía no se ha aprobado. No, no, no. Es verdad que están en ello, va a haber una ley de refuerzo de esos canales internos y externos de denunciar, pero a día de hoy ya contamos con sistemas para hacer. Siento que hay varias sentencias constitucionales, pero fin, pues no aburrir a la audiencia. No, no, que está muy interesante, me sabe mal coger más tiempo de lo que te dijimos, pero es que tengo otra pregunta que creo que Cristóbal es la persona más, ahora que tenemos aquí que hacerlo, preguntarle, que pasa al revés cuando un trabajador está autogestionando de que se siente acosado y no hay acoso. ¿Qué herramientas tiene el empresario? ¿Qué debe hacer un empresario según tu criterio? Bueno, vamos a ver, ya te digo que, en fin, profesor universitario después de tantos años, recientemente se han producido dos sentencias de despido de personas por denuncia falsa, ¿no? Vamos a ver, estoy diciendo que es un tema muy importante y por tanto es importante de un lado y del otro, es decir, es importante para hacerlo creíble, pero si no es creíble también es importante porque puede terminar no con tus huesos en la cárcel que dirían en las películas, ¿no? Pero sí que despedido, ya te digo, hay varias, afortunadamente, vamos a ver, esto también quiero dejarlo claro, porque esto, en fin, como ocurre con el tema del acoso sexual, las denuncias falsas son muy escasas, ¿vale? Por lo que yo llevo, ya os digo que en 20 años he visto miles y miles, de hecho, presentábamos en diciembre un estudio que hemos hecho en el Observatorio Vasco sobre violencia y acoso, hemos analizado más de 1.500 sentencias, ¿no? Y ahí vemos, hemos visto qué es lo que está pasando, las hay, pero muy poquitas denuncias falsas. Por tanto, ese no es el problema mayoritario de esas situaciones. Ahora bien, la gente debe ser consciente de que esas situaciones existen y que si se dan, pues pueden terminar efectivamente con el despido o con una denuncia penal por falso testimonio. Es decir, es un tema serio, es un tema de cosas serias. A veces también me pregunto si estás quejándote todo el rato en las redes de tu empresa y creas una argumentación de acoso para evitar un despido, una persona que tiene una denuncia de acoso laboral o que está de baja, bueno, está de baja hace tiempo ya que con la legislación te pueden despedir, ¿no? Pero puede ser que sean herramientas de esta persona. es un tema complicado, ¿no? Ya sabes que acaba de aprobarse una ley, la ley 1522 de 12 de julio que ha revisado esa situación. Despedir a una persona de baja es discriminatorio y por tanto el despido es nulo. Qué fuerte. Es que hasta hace poco, no sé si es de la época de... Sí, no, hasta hace poco. De hecho, ya te digo que la norma entró en vigor a finales del año pasado y ha habido ya dos o tres sentencias que lo han evidenciado pero todavía no hay jurisprudencia del Supremo, ¿vale? Por tanto, esto es una cosa que está ahí todavía. Bueno, vamos a ver. Ya digo que cuidado, aunque sí que hay mucha, bueno, otro de los temas de estudio que tengo es justamente las redes sociales y las relaciones laborales. Hay casos para todo. Vamos a ver, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, aunque estemos en redes sociales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque, por ejemplo, recientemente una persona ponía verde a su empresa en TikTok y la han despedido y ha sido declarado procedente. En otras ocasiones, ¿no? una persona hace una crítica, por ejemplo, a otra cadena muy conocida. Digo, porque es que todo esto se produce en el día a día, ¿sabes? Los tribunales, bueno, en fin, que es el material que tenemos los profesores de universidad, ¿no? Hombre, los profesores de derecho para estudiar la realidad, hombre, al margen, lógicamente, de que seguimos las informaciones y tal. Pero, ¿qué es lo que nos da a nosotros base objetiva para poder analizar, ¿no? Luego casos generales. Es estudiar la jurisprudencia y se dan todos los días. Todos los días te encuentras situaciones de este tipo de personas trabajadoras que ponen verde a su empresa y terminan siendo despedidos procedentemente. Y también hay de otras empresas que las redes sociales es una voz, ¿no? Es una salida, es un respiro, porque están ahogadas, ¿no? Recordar que los trabajadores tienen derecho a la libertad de crítica, ¿vale? Tienen en virtud de su derecho fundamental la libertad de expresión. Problema, pues que ahí tendremos cuando es crítica y cuando es insulto. Claro, es que también dependerá del poder de la red social, de los escritores que tengas, de lo que cuentes, por ejemplo, contar secretos empresariales o de cosas... No, eso está prohibido. Contar secretos empresariales, ya sabes que en el momento que se registre estás en la calle y es de pido procedente. ¿Y conversaciones de redacción también necesitarían conversaciones privadas con jefes? Claro, de hecho, ya te digo, pero, bueno, ahí hay una sentencia del Tribunal Supremo sala civil, porque esos temas, al ser entre trabajadores, no con la empresa, o cuando es con la empresa, sí entra el orden social. Digo, tú que has estudiado graduado social. Sí. Y si es solo entre trabajadores, sería el orden civil, ¿no? Sí que hay, hay ya varias sentencias, bien de la sala civil o incluso de las salas penales, de las audiencias provinciales, porque se llevan como un tema de vulneración del derecho al honor o vulneración del derecho a la protección de datos. Y esto es un tema jodido también, porque ahí puede entrar la Agencia de Protección de Datos, que con esta no hay... Con esta hay que tener mucho cuidado, porque la Agencia de Protección de Datos te levanta un acta antes que te des cuenta y te casca 6.000, 7.000 euros. Eso si eres una persona así de a pie, si eres una empresa, una entidad y tal, 25, 30.000 euros te van a poner, ¿no? Es decir, cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso, porque ahí hay derechos fundamentales de terceras personas afectadas. Por tanto, defenderse, sí. Libertad de expresión, sí. Represión por hablar en redes sociales, no. Ahora bien, prudencia, sí, porque de hecho hoy se sabe, se ve, las empresas tienen registrados, hacen seguimiento. Es verdad que nadie, que sea en su sano juicio, le da, ¿no?, o incluyen sus redes a su empresa, salvo que estén en redes internas. Pero los empresarios llegan y, como digo, en el día a día de los tribunales te encuentras condenas a trabajadores, pero eso es una sanción más grave que puede tener o puede sufrir un trabajador. Viceversa también, ¿eh? Empresas condenadas por despedir a trabajadores, por emitir, ¿no?, opiniones que no perjudican a la empresa dentro del ejercicio de su derecho de crítica y eso le supone también una condena indemnizatoria a la empresa, ¿no? Porque hay una vulneración del derecho a la libertad y expresión. Qué claro todo, ¿verdad, Lely? Sindicatos... Pero, por ejemplo, bueno, dos preguntas, Cristóbal. ¿Sigue Juan Antonio... No, sí, Juan Ignacio. Juan Ignacio, sí, Juan Ignacio. ¿Juan Ignacio? No me digas. Sí, sí, es el cord... Sí, mujer, pero... Dale muchísimo recuerdo. Madre mía, madre mía. Sí, ella ha crecido. Bueno, Juan Ignacio Marcos es el abogado que más sabe de acos amorosos en España. De lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Madre mía. Sí, ahí sigue, ahí sigue. Uy, cuánto me alegro. Dale un abrazo cuando le veas. Lo que yo te iba a preguntar es si una persona, si hay un asunto de la empresa que está subyúdice o bien en plena fase de investigación y de instrucción, si tienes un mandato por parte de la empresa que eso no se menciona, no se toca y tú lo dices públicamente teniendo una cobertura nacional y luego se hacen eco de ello todos youtubers, todos los programas de la cadena, etcétera, etcétera, ¿qué puede pasar? Bueno, mujer, claro, si tú tienes un secreto judicial y lo difunden, no solo lo cuentas a tercero, sino que lo cuentas a tercero a través de una red mediática potente, pues obviamente estás incumpliendo un deber profesional, teniendo en cuenta que, claro, los secretos, tanto industriales, empresariales, como judiciales, en fin, otra cosa es que ya sabemos que a veces los propios juzgados, joder, ¿no? Pues cuántas veces ellos mismos levantan las liebres, ¿no? Pero eso no se puede hacer y de hecho si te pillan, claro, es como que si no te pillan, si no hay una denuncia, pero hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver, como digo, la libertad de expresión existe, esto le permite a la gente y lo puedes hacer en medios escritos, en medios modernos, como son las redes sociales. Ya os digo que los tribunales están llenos de situaciones de este tipo de muchas características, ¿no? Como el que está de baja, joder, y se va de copas y lo cuelga en tictor, ¿no? Pues luego, nos extraña que luego les revisen la prestación del subsidio de incapacidad temporal. Ahora bien, claro, esa libertad de expresión tiene límites, uno, como decía, el derecho al insulto, dos, cuando estás afectando o a derechos de terceros o intereses generales que están superiores, uno, secretos profesionales, dos, secretos industriales, tres, secretos judiciales. Por tanto, corren mucho riesgo, ¿no? Corren mucho riesgo de que efectivamente se produzca una denuncia y ahí, pues claro, claro que te van a condenar por vulneración de secreto. Pues no sé, Lely, si tienes alguna pregunta más. Puede llegar hasta un delito, ¿eh? Que eso puede llegar a ser delito, no solo una condena indemnizatoria civil, que también, sino que puede llegar a ser delito. Si además lo haces a través de medios telemáticos con gran impacto, ten en cuenta que el daño es mayor, ¿no? Esto ya sabéis es muy importante. Hecho públicamente, hecho públicamente, en un directo, como arma arrojadista. Y yo eso... Sí, eso queda. Sí, una última pregunta. Es obvio que eso no se puede hacer, pero como aquí hay tantas cosas que no se pueden hacer, eso es un riesgo muy significativo y eso está prohibido. Ahora, bueno, la gente lo hace, pero bueno, también sabemos, ¿no? Cuántas ponderas se producen a posteriori, claro, el tema está en que hay que denunciar, hay que ir a un pleito civil, ya sabéis cómo están los tribunales en España, ¿no? De una justicia muy retrasada. Bueno, con todo eso juega la gente, ¿no? Juega con que es muy difícil porque, claro, demandar, por ejemplo, la vía laboral es más asequible, ya sabéis, no hay costas. Recordar que en la vía penal, la vía civil, pues siempre tiene el riesgo de las costas, la gente entonces se piensa en la denuncia. En el ámbito laboral, no, en el ámbito laboral no hay costas y, por tanto, vamos para los trabajadores, ¿no? Para las empresas, sí que pueden ser condenadas, pero, y entonces eso hace, además es más rápido, aunque bueno, lamentablemente ya la jurisdicción social está también muy ralentizada, ¿no? Eso puede explicar... Una pregunta, una pregunta, Cristóbal. En mi época, cuando comenzábamos, en aquellos, hace ya más de 20 años, una de las cosas que más nos costaba en los temas de acoso, y me acuerdo con Pedro C.C., a la cabeza, que apareciera el fiscal en los casos de acoso. Hoy eso se ha normalizado, yo es que ahora estoy muy desligada del tema. Eso se ha normalizado. Sí, bueno, lo que pasa es que ya sabes también, como en este país, ningún servicio público tiene personas suficiente. No aparecía nunca, no aparecía. Ya, bueno, pero vamos a ver, como tú sabes, es obligatorio la presencia del fiscal porque se trata de vulneración de derechos fundamentales. Siempre, siempre, al estar en juego derechos fundamentales, tiene que, ¿qué es lo que suelen ocurrir? Mandan un informe, ¿sabes? Ahora mandan, en vez de, hay quien sí se persona, a los buenos, en fin, los fiscales, los fiscales que, bueno, pues son responsables de su trabajo, y otros te mandan un informe por escrito. Pero es obligatorio en materia de derechos, en el acoso, porque hay un derecho fundamental en juego. Otra cosa es que te manden un informe, ¿no? Y que esté más o menos normalizado en los casos. Pero sí, 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 el Ministerio Fiscal tiene que velar porque hay una indemnización adecuada. Sí, el Ministerio Fiscal tiene ahora normalizado, como tú dices, previsto legalmente un papel importante porque, insisto, está en juego derechos fundamentales y la Fiscalía es la institución del Estado que debe defender los derechos en estos procesos. El bien jurídico. Los derechos fundamentales. Muy bien. Bueno, yo voy a hacer la última pregunta, última, última ya, porque ya hemos mucho tiempo aquí y me sabe mal. Perdona, un momentito, Juanjo, nada más. Cristóbal, tú, yo sé, yo sé que eres Correcaminos, que estás aquí hoy, mañana, ¿no? Podríamos recurrir otro día para terminar de, digamos, ya sabes que eres mi debilidad, así que, si puedo ayudar, pues, si puedo ayudar, no tengo ningún problema. No sabes, no sabes cómo te lo agradezco, porque es que, de verdad, una de las razones por las que yo continúo en este canal, aparte de que me viene muy bien, para mí fue, ha sido una delicia, pero es porque, de alguna manera, y tú me lo decías muchas veces, siento que tengo tanto que aportar, que tengo tanto que enseñar, que hay tanta gente que desconoce tantas cosas, que de verdad estoy encantada cuando la gente me dice qué bien lo has explicado, qué capacidad didáctica tienes, estoy encantada, porque además no me pide pan, es a estas horas de la noche y yo hasta todas ya ni leo, ni veo televisión, es que estamos en tiempos en que las personas quieren controlar los relatos y está muy bien contar cómo es la ley de verdad sin interpretaciones, que es verdad que luego llegan los juristas y hacen lo que quieran y cada caso es un mundo, pero la última pregunta que no quiero que se me olvide es, imagínate una empresa de periódicos, en las que puede estar haciendo de todo, de la maquinaria de los periódicos a hacer fotocopias y tú tienes un conflicto y el jefe te pone solamente a hacer fotocopias, pero está dentro de tus tareas y tú te sientes que te estás pagando un poco el plato de aquella discusión, ¿eso es acoso laboral el que te manden a hacer lo más residual de tu trabajo? Puede ser, vamos a ver, no, en sí mismo no, podría ser un elemento que explicara un acoso, ¿vale? Pero, por ejemplo, recuerda que en el estatuto de los trabajadores hay mucho tiempo en el que viene la degradación de funciones, ¿no? la realización de condiciones de trabajo poco adecuadas o la realización de categorías profesionales por debajo, ¿no?, de las que tú tienes establecidas o, por ejemplo, recuerda que en el propio estatuto está el hecho de que no te den trabajo, ¿no?, o que te den trabajo de estos livianos, pero tú me has dicho que si está dentro. Otra cosa es que tú vinieras haciendo otras actividades y de la noche a la mañana, justo porque coincide con ese conflicto interpersonal, con ese incidente crítico que se llama, ¿no?, en el proceso técnico es siempre hay un incidente crítico, a veces la situación de acoso se da entre personas que se llama muy bien, tenían una relación fantástica y tal y en un momento dado por lo que sea surge ese incidente crítico y a partir de ahí todo se tuerce. Si el único elemento, si el único elemento que hay es que tú en vez de realizar unas funciones vas a realizar otras pero están dentro de tu categoría profesional o las pueden estar dentro pero no las venían haciendo, ahí se puede producir una modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿vale? Y por lo tanto eso es impugnable, eso es impugnable, es decir, la gente no se lo tiene que tragar, no estoy diciendo ah, pues ahí no se puede hacer nada, sí que se pueden hacer cosas, pero no es una situación de acoso. ¿Cuándo eso se convierte en una situación de acoso? Primero, cuando es un elemento prolongado, cuando además de ese elemento prolongado lo que pretende es marginarte, desautorizarte, desestabilizar tu propia situación, es decir, a partir de esos procesos que no solo afectan a la actividad profesional sino a la propia situación personal, entonces cuando ya entramos en una situación de acoso, si a partir de ahí, por ejemplo, te aíslan, no sé si hay más trabajadores, te aíslan, entonces a partir de ahí ya claro, el proceso va encrechendo. Cristóbal, pero si la situación es la siguiente, si tú estás realizando unas funciones en las cuales con la realización de ellas estás perjudicando públicamente a la empresa, la empresa no tiene potestad para cambiarte a un sitio en el que tú sigas siendo de utilidad, estás realizando tus funciones de maestro o de abogado, de lo que sea, cuáles sean tus funciones, pero porque tú porque consideras que en el otro puesto tu situación está perjudicando a la empresa, entonces yo como empresario y sobre todo desde que se modificó la ley, yo como empresario puedo decidir, no te cambio el sueldo pero tú vas a hacer ahora otras funciones porque a mí no me interesa que hagas esta porque me estás perjudicando, estás dando una imagen de la empresa que no corresponde. Bueno, pero vamos a ver, claro, eso son cosas distintas a las que me ha comentado el bojado. Claro, es que lo otro yo lo vi como una modificación del 138 y puedes ir, puedes acudir a los dos casos distintos. El empresario, vamos a ver esto que quede muy clarito, el empresario tiene un poder de innovación, el empresario tiene en virtud del artículo 20 la función directiva. Dos, perjudicar, perjudicar la imagen de una empresa está prohibido y es causa de despido, es decir, porque eso es una transgresión de la buena fe contractual, ¿vale?, que está en el artículo 54 del estatuto. Si un empresario identifica, otra cosa es que tendrá que acreditar, no es porque le dé la gana, las cosas el empresario no puede hacer, tiene que tener una causa. Si efectivamente tiene identificado una conducta o comportamiento de un trabajador trabajadora que le puede generar, no digo ya que le genere, sino que le puede objetivamente generar un daño, el empresario está obligado a hacer corregir esa situación, no tiene por qué tolerarlo. ¿Y qué es lo que puede hacer? Pues, desde la innovación contractual, desde la reclasificación profesional, desde la reasignación de tareas, a si ya se produce una situación prolongada, de contumacia de esa situación, pues hasta llegar a la vía del artículo 54 o, si no es tan grave, en el convenio colectivo, como bien sabéis, siempre hay un catálogo, una orden de sanciones mucho más benignas, ¿no? Es decir, ya sabéis, hay una escala desde una advertencia, una amonestación a una suspensión de empleo y sueldo y si no te hacen ni puñetero caso, pues vas al despido. Es decir, el empresario siempre tiene capacidad para gradualmente, siempre, esto es muy importante, principio gradual, es decir, no, oye, me estás molestando, fuera, no, gradualmente tiene un abanico de medidas importantes para corregir esa situación, una empresa nunca te va a tolerar una conducta que le genere, insisto, no solo que le genere, sino que le pueda generar un perjuicio cara a terceros, cara a su reputación social, hoy en día la empresa, la reputación social es muy importante y por tanto eso está bastante protegido y valorado por parte de los tribunales. Siempre que hay una causa, claro, no porque le da la gana, entiendo que eso se puede objetivar. Y recordemos que los peritos sociales, o sea, por la salida social, son más rápidos que penales mil veces y que es algo que, bueno, ¿cuánto puede tardar de media? Depende de la comunidad, entiendo, y todo esto. Sí, bueno, ahora ya sabes, vamos a ver, en teoría la justicia social se ha caracterizado siempre por la celeridad, recordar que es un proceso oral y por tanto no deberían ser estos procesos, los procesos de modificación sustanciales son además urgentes y preferentes, por tanto no debería de llevar más de cinco o seis meses, lo que pasa es que como muy bien has dicho, por ejemplo, en Sevilla es un desastre, recordaréis que hace poco salió una sentencia constitucional que condenaba, ¿no?, a un juzgado, bueno, claro, condena, en este caso al Estado, pero en fin, un juzgado de Sevilla que había dado, bueno, pues la vista para el 2024, ¿no?, claro, eso es una barbaridad en un pleito además bastante sencillo, en principio son más rápidos y esto que me estáis diciendo son procedimientos preferentes y sumarios, por lo tanto deben ir más rápido, ¿no?, en la línea de lo que suelen ser, bueno, incluso más rápido que un tepido. Pues nada, que de verdad, Cristóbal, ha sido un honor tremendo tenerte aquí porque lo has explicado todo muy claro, la gente está aplaudiendo todo, pues ha quedado todo el mundo escuchándote, perdona si te hemos hecho preguntas, yo sé que son casos, que cada caso es un mundo, que cada caso tiene muchas cosas detrás, ¿no?, y que hablar así también hay que ver todo con detenimiento, pero así genéricamente lo has dejado todo muy claro y Lely, no sé si quieres decir algo más. Darle millón de gracias por estar a nuestra disposición, por hablar como ha hablado, ya digo, pues yo cada vez que hablo con él para mí es una lección magistral de derecho, siempre, Bueno, muchas gracias. Y nada más, espero que en casa bien, ¿no?, la familia, tu padre bien, Sí, sí, bueno, ya sabes, vamos cumpliendo todos los años, pero bueno, afortunadamente los cumplimos, ¿no?, ya sabes que peor no cumplimos, ¿no?, así que bueno, pues siempre, siempre hay cositas, pero bueno, bien, bien, no me puedo quejar. pues muchísimas gracias por esta intervención, gracias a vosotras, a vosotros, que ha quedado grabado, próximamente te avisaré, para cuando buenamente puedas, que no haces otra lección magistral de derecho. Esto es una masterclass, como quien dice, te mando un abrazo grande, 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 lo que puede ayudar, en fin, la universidad al servicio, yo lo que puede ayudar, bueno, son muchos años ya de estudio en estos temas, lo que puede ayudar para aclarar, o bueno, para dar otro punto de vista, ¿no?, tampoco, en fin, no estoy en posesión de la verdad, lógicamente, como bien decía, pues son temas muy circunstanciales, pero bueno, después de 20 años, creo que algo sí que he aprendido, y en lo que pueda comentar, pues bueno, pues yo quedo a vuestra disposición. Se echa de menos las relaciones laborales, de verdad, porque es... Millón de gracias, yo te sugiero que luego, cuando puedas, si puedes, o mañana te veas el chat, para que posiblemente veas todo lo que ha escrito la gente, que eso también viene muy bien, Cristóbal, eso también viene muy bien. Bueno, mandarme el enlace, no tenéis mi correo electrónico, tú lo tienes, no es a mí que me mandas, y yo lo veo, claro, faltaría más, por supuesto. Bueno, pues un darófono a mi Cristóbal. Yo te lo mando mañana, para que lo veas. Bueno, pues nada, muchas gracias, ha sido un placer para mí. Vale, gracias. El próximo día tienes que entrar por stream ya, como estoy yo. Dale, con imagen, salí con imagen, ahí, muy bien, para que veas lo mayor que me he hecho ya en este tiempo. Pues anda, que yo, es que no hay quien te eche la vista encima, sino, caray. Bueno, un abrazo muy fuerte a los dos. Salud, muchas gracias, Cristóbal. Chao. Un abrazo muy fuerte a los dos. Un abrazo muy fuerte a los dos.